Les voy a contar la historia del creador de los famosos premios Nobel, cómo fue su agitada vida y su final queriéndose redimirse de su más importante creación. Alfred Nobel nació en 1833 en Estocolmo, Suecia, y en el momento de su nacimiento su familia estaba pasando por importantes problemas económicos. Y ese mismo año su padre se declaró en quiebra y decidió marcharse solo a San Petersburgo en búsqueda de mejores oportunidades para su familia. Y varios años después por fin pudieron reunirse nuevamente. Allí Alfred recibió clases de un profesor privado y mostraba gran interés por las ciencias naturales y especialmente por la literatura, cosa que a su padre no lo dejaba para nada contento. Y para quitarle esas ideas de la cabeza, lo envió a estudiar a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En París tuvo un importante profesor en la Cátedra de Química, que Ascamio Sobrero habría sido su alumno, siendo el descubridor de la nitroglicerina. Sobrero perdió sus motivaciones de seguir intentando de realizar explosiones controladas, debido a un trágico inconveniente. Una explosión involuntaria le desfiguró su cara para siempre y llegó a la conclusión de que era una sustancia incontrolable. En aquella época el principal explosivo era la pólvora negra, sustancia descubierta en China en el año 1000 a.C. Era el explosivo más antiguo y más utilizado de la época. Cuando Alfred regresó a San Petersburgo en 1853, comenzó a estudiar la nueva sustancia que había descubierto y cómo resolver la gran cuestión de cómo controlarla. Estaba fascinado con la nitroglicerina, debido a que era siete veces más poderosa que la pólvora negra. Además era de más barata elaboración, debido a que se obtiene de la producción del jabón. Pero al principio llegó a los mismos resultados, comprobando una y otra vez que en reiteradas explosiones, que aún era una sustancia sumamente peligrosa e incontrolable. En ese momento el negocio de los Nobel comenzó a ir mejor, pero lamentablemente no duró por mucho tiempo y la familia caería en bancarrota nuevamente en 1863 y se vieron en la necesidad de regresar a su país Suecia. Aquí podríamos decir que es en donde se empieza a percibir más notablemente esta obsesión por encontrar la solución de cómo controlar esta poderosa sustancia. Uno de los problemas principales que presentaba la producción industrial de la nitroglicerina era la necesidad de alejarla de la presencia del fuego. Y los movimientos. Su extrema sensibilidad imposibilitaba su uso civil. Era literalmente una bomba a punto de estallar por la más mínima causa. Pero llegó su ansiado momento en el que parecía que por fin había podido controlar a la bestia y provocar una explosión segura. Y la solución sería usando un detonador. Ahora era posible su producción a gran escala. Y su empresa empezó a tener sus primeros beneficios. Pero la victoria no duraría por mucho tiempo debido a que sucedió una catástrofe en sus instalaciones que acabó con la vida de cinco trabajadores y entre ellos su hermano menor. La ciudad quedó convulsionada y muy preocupada por este suceso y reaccionó inmediatamente prohibiendo su funcionamiento. Pero pese a sus pérdidas irrecuperables Alfred Nobel siguió adelante en su obstinada búsqueda de encontrar la solución. Era imprescindible que el explosivo sea seguro. Intentó mezclarlo con diferentes productos como por ejemplo el yeso. Así podía evitar los golpes y sacudidas. Pero esa no fue la solución. Tuvo una estrategia diferente para evitar los riesgos de transportar la sustancia. Y fue iniciar la fabricación en diferentes países patentándolos en cada uno de ellos. Una de sus fábricas se instaló en Hamburgo, Alemania. Pero apenas un año después una gran parte quedó destruida a causa de otra gran explosión. Y en vez de desanimarse o querer entender que sí era un gran riesgo para personas inocentes decidió reconstruirla como si nada hubiera pasado. Y la opinión pública pareció escéptica pensando que había sido un accidente aislado y no existía un riesgo latente. Pero no tuvo tan despreocupada repercusión en otros países que se discutía fuertemente una prohibición total de la sustancia. Pero él estaba convencido que todo se debía simplemente a una mala utilización del producto. Siguió investigando incansablemente para que su manejo dejara de ser tan mortalmente preciso. Y descubrió que mezclándola con diatomita que es una roca silicia proveniente de la fosilización de algas lograba estabilizar el peligroso componente. Además era muy barata y fácil su extracción. A este nuevo descubrimiento lo llamó dinamita por la traducción del griego de la palabra dinamis que significa fuerza. Este era el explosivo que el mundo estaba esperando. Una gran ventaja es que se podía fabricar en forma de barra y mediante nuevas técnicas de perforación el explosivo se podía introducir directamente en la zona y literalmente mover montañas. Por fin se pudieron llevar a cabo grandes construcciones como el Canal del Panamá. Nobel duplicaba su producción año tras año. Se abrieron varias fábricas en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos entre varios países más. En 1873 se marchó de Alemania por motivos de salud. Se trasladó a París y en las inmediaciones de la ciudad creó un campo de prueba para usos militares. Nobel cobró reconocimiento mundial como investigador y empresario. Y para proteger sus inventos y patentes viajó con explosivos en su equipaje de mano por medio mundo. ¡Qué peligro, señor! Tiempo después solucionó el problema que sucedía cuando la dinamita entraba en contacto con el agua dejándola inutilizable pudiendo ahora hacer explosiones acuáticas y eliminó el excesivo humo que se generaba en las explosiones dando un gran avance para la futura creación de ametralladoras. Él nunca mostró un desacuerdo con su uso militar de su producto pero a escondidas condenó la guerra. Él soñaba con una política de paz aunque gran parte de su trabajo era bastante controversial. En 1891 empezó a tener problemas políticos en Francia y por eso tuvo que trasladarse a San Remo donde allí pasó sus últimos días y falleció de un infarto en 1896. Hasta el final de su vida acumuló más de 350 patentes. Probablemente él mismo hubiera ganado su propio premio. Abrió más de 80 fábricas en 20 países diferentes que producían grandes beneficios. Pero para según Guille ¿a dónde entran los premios Nobel en toda esta historia? Esperen que todo tiene sentido. En su testamento dispuso que toda su herencia sea dirigida a una fundación que cada año galardonaría a científicos importantes valorando sus grandes investigaciones y descubrimientos sumado a la literatura y la paz. Dos de sus grandes pasiones secretas. Cuando sus herederos supieron de este testamento se negaron rotundamente. Pero después de varias luchas legales en 1901 se celebró la primera ceremonia de los premios Nobel. en la actualidad el premio cuenta con seis categorías física química medicina literatura paz y el último agregado ciencias económicas. Junto con el reconocimiento mundial de tan importante logro a los ganadores se le entrega una suma variable de dinero de acuerdo a los ingresos recaudados por la fundación en ese año pero aproximadamente suele rondar en el millón de dólares. Ahora haciendo una simple reflexión ¿habrá sido suficiente su aporte para la humanidad en vez de las cantidades de personas que dejaron de existir por su más obstinado logro? Muy probablemente no sea para nada suficiente pero por lo menos recapacitó e intentó reivindicarse inmortalizado de una manera más acorde a sus primeros ideales vinculado a los premios que llevan su apellido y no a su explosiva invención espero que les guste este tipo de contenido y si es así los invito a suscribirse para no perderse una nueva entrega de Seunguji y nos vemos en otro próximo nuevo episodio chao chao